Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma solo tengo que dar Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón para existir Adonarte para mí fue tu religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Es la historia de un amor Como no hay otro agua Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Está pagándola después Ay, Dios, quiero tan oscuro Thank you, dancers And thank you